bueno pues vamos a tocar ya los últimos temas treinta minutos para pasarnos a retirar y ya ya vino la autoridad y a las dos y vámonos nada de que otra otra a las dos y nos vamos aproximadamente son tres rolas que vamos a dejar los sonidos del silencio que vamos a complacer de una vez para aprovecharla vieja amiga otra vez quisiera hablar qué bonito tema eso es los sonidos vieja del silencio para la gente de la tilapa salsera el más sabroso porque he tenido nuevamente una visión que suavemente complacerle un agua cambiando mi manera de pensar la oigo hablar la oigo hablar la escucho en el silencio para la dama de negro en el silencio para el cara de gremi vamos a bailar con sabor el más sabroso para todos los asteros en sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad en sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad por calles por calles días y destornada cuando una luz blanca y llenada pidió mis ojos y también pidió la oscuridad para el rojo echarle Arturo Piloto siempre con Miguel el más sabroso y la veo en él el más sabroso el más sabroso el más sabroso el más sabroso San Miguel Amoloyá el más sabroso el más sabroso el más sabroso marcheguna y perro para la organización peluche longos el famoso guanchis y compadre chivo Chivo La Voz el amendo simonero Jimena San Pedro de Chuchurco sin poder hablar que se que oía sin poder oír y un sonido no se volvía Sin piedad no puedo oír El sonido del silencio 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 El sonido del silencio